Muy buenas a todos, soy Greg, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Plague Inc. Bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos. Como os acordáis en el anterior vídeo, por fin conseguimos pasarnos al juego con el hongo de stand normal y ahora lo quiero hacer con el ED Neurax este, que es el organismo manipulador que hurga en el cerebro, macho, o sea, acojonante. Creo que además, por lo que he visto, cambia bastante todo. El siguiente tipo de gen nuevo ha sido descubierto y desbloqueado. No, rubrofilo, vale. Vamos a insertar gen. Como no sé cómo va este, vamos a darle checha con esto. Aquí insertamos gen, dar buen mismo porque no tenemos otro. Aquí tenemos bastantes. Por mar, por aire, por tierra, venga, por mar. Insertar gen, rubrofilo, tío, todavía no nos hemos desbloqueado nada de este. Rubrofilo ya teníamos de estos, tío. Áridos, húmedos, rurales. Venga. Húmedos. Me apetece empezar en un sitio húmedo. Normal. Y a ver qué nos encontramos. El PAX 12. Venga, perfecto. Bienvenido a Plug Inc. Tú, el Neurax acaba de nacer. Perfecto. Cambiar la música del juego con el Neurax este. No sabía mucho que cambiaba con cada... No sé si con cada este. Brasil. Tiene las dos cosas, venga. Brasil. Brasil. Vale. Vamos a ver... Esto, que creo que... Este es el bicharraco, ¿no? Historial evolutivo. De verdad ya no tenemos nada. Y como veis aquí ya cambia la cosa. Tenemos... Locomoción. Acordeón. Según te voy a estornudar macho. Qué joven. Estoy un poquito malo. A ver. Al controlar las extremidades del enfermo y al mismo tiempo ser capaz de moverse fuera del cuerpo, la efectividad aumenta. Al controlar las extremidades del enfermo. Es que me quedo un poco loco. Huevos 1. La larva Neurax pone miles de huevos en el cerebro del enfermo, lo que los expulsa de su cuerpo extendiendo el contagio. Gasta puntos de ADN para evolucionar nuevas formas de transmisión y ayudar a tu plaga a expandirse. Dos, dos y dos. No sé, habrá que probar. No tengo ni idea. Síntomas. Solo podemos empezar desde aquí. Así que esto vamos a esperar a que esté la peña contaminada. Y como habilidad especial, una manipulación de los transportadores de dopamina que produce un trastorno mental que lleva a los enfermos a volar a países no infectados. Que lleva a los enfermos a volar a países no infectados, tío. Aviones troyanos se llama. Madre mía. Ha nacido la larva Neurax. Es una larva Neurax. Pero no la habrán investigado ya, ¿no? ¿Cuánto vale lo de viajar a países, tío? Tres. Pues lo vamos a hacer en cuanto los tenga. Le vamos a dar checha a esto. Tenemos cinco infectados. Siete, ocho, nueve. Vale. Va aumentando. Estamos en Brasil. Vale. Vale. Tenemos este también. Genial. Información sobre el país. Paso. Coño, tío. Se me pira. Creo que son más caras de lo que son. Se agregan férmonas para hacer a los enfermos tomen vuelos a países sin infectar. Vale. Pues espero que se piren de aquí lejos. Vale. Esto es lo mismo, ¿no? Una secreción de testosterona en los enfermos troyanos que provoca una actitud agresiva y destructiva al llegar a un país sano. La secreción de al menos enfermos troyanos les incita a viajar más, lo que aumenta la capacidad de infectividad en otros países. Pues esto. Se suministra a los humanos un esteroide que aumenta su producción de feromonas. Tío, esto es rarísimo, ¿eh? Esta oleada de adrenalina incita a los enfermos troyanos a viajar más, lo que aumenta la capacidad de infectividad en otros países. Esta de momento es lo que voy a hacer, o esta también. Para lo del mayor número de aviones. Esta vale 9, esta vale 7, pues la de 7. Venga. La evolucionamos y a ver cómo se desarrolla todo, tío. Lo importante es que ni mute ni desarrolle cosas raras. Vale. Creo que el otro varía 8. 10. Este no lo voy a hacer. Porque provoca una actitud agresiva y destructiva al llegar a un país sano, tío. Eso será para luego volverle a estar locos. Pero de momento... Este, ¿no? De momento, no estoy muy seguro. Pero comprobaremos a ver qué tal funciona todo. Va a mutar, o debería, por todo lo que está pasando. Vale. Y esto ya lo dejamos, por el momento. Vale. Habla de los Juegos Olímpicos, pero ahí no hemos llegado. Vale. Sí, tío. Se extiende al Reino Unido. Perfecto, tío. Justo, eh. Antes lo decimos, antes ocurre. Venga, un poquito al Reino Unido. Está infectando más países, me parece maravilloso. ¿Síntomas? Nada, ¿no? Ahí parados. Vale, esto lo vamos a dejar así por el momento. En cuanto a transmisión. Las larvas se vuelven capaces de intercambiar material genético, lo que aumenta el riesgo de mutación. Pues de momento, no. Lo de los huevos parece interesante. Permite la propagación de ondas de flexión por toda la larva, lo que aumenta su velocidad y alcance fuera del infectado infectividad. Pues parece interesante, ¿no? A ver, esto es... La piel de la larva se llena de venas, que le facilita la absorción de oxígeno, su supervivencia, y una mejor transmisión acuática. Lo hace interesante. Puedes hidratarse para volverse más ligera y flotar en el aire. Aumenta la infectividad en ambientes áridos y en aviones. Madre mía. La larga, tío. Este es muy barato. Así que lo vamos a hacer. Ya la tenemos. O esta rama, que dice, los huevos se eclosionan al sentir el aumento de la temperatura, probable debido a actividades humanas. Aumenta el riesgo de contagio. Los huevos de larva se adhieren a insectos, lo que extiende la intimidad, sobre todo en climas cálidos. Desde donde se... Se le viene un sistema digestivo. Vale, los huevos de larva se adhieren al pelaje, las ratas lo comienzan a la infectividad y sobre todo en entornos urbanos. Esto es parecido a lo otro, ya que estamos... Vamos a lo raro, ¿no? A lo que no hemos visto. Por el otro sí que lo hemos visto. Medicina ralentiza infección. Ah, vale, pero porque es rico, no por otra cosa. ¿Qué es esto? Propaga bien estroyanos. Estalla la burbuja. Luego haz clic en el país que desees. Enviar a las personas. Pues aquí. Eso me viene. ¿Veis? Eso a lo mejor no lo hubiéramos conseguido. Vamos a las zonas chungas. Se propaga una enfermedad leve, tío. ¿Por qué lo saben? Pero si yo no he mutado. Mira aquí el cerebro con el este. Pero si yo no he mutado nada, ¿no? O sea que es bastante peligrosa, ¿no? Por lo que se ve. Esto luego ya lo hacemos luego. Vamos a darle aquí. Lo vamos a necesitar y ya estamos en algún país rico. Y vamos a ir a Nueva Zelanda, por ejemplo. Tú, tengo aviones aquí de sobra, pero... Ahí. Oye, ¿no van a parar de soltar estas cosas, tío? A Madagascar. Los estoy enviando a las zonas... Más comprometidas, tío. Vale. ¿Qué ha hecho? ¿Escala ese avión o qué? No sé si quedan países por ahí. Trece infectados. Vamos a enviarlo. Vale. Esto lo estamos enviando por todo el puto mundo, tío. A Reino Unido, tío. Me estoy dejando mazo de cosas. Simplemente porque no tengo ni idea de cómo va esta movida, tío. Pero no paran de salir aviones, ¿eh? Joder, negro. Joder, tío. Yo no sé si sudaría de esto, tío. Joder, tío. Donde vea que hay cero ya los envío, pero... No duro. Tengo aquí todo tipo de pasta. Vale, eso por el momento. Pero sí, ya tengo a todo el mundo contaminado y no van a parar de salir avioncitos de estos. Sí, yo creo que ya está todo. Bueno, por aquí faltan algunos, como Polonia. Los Balcanes, Ucrania. Por aquí falta algún sitio donde esté infectado. No sé si voy a aprender geografía con este puto gusano. Ojo, podrían hacerlo más guapo en plan que no tuvieras que estar señalando todo el rato todo, tío. O sea, he visto cero. Turquía. Se quería escapar, Turquía. ¿Qué os parece? ¿Cero? He visto cero, he visto cero, he visto cero. He visto cero. Alemania, cero. Te estás flipando. Vale, ya voy a pasar de esta mierda, si no se va a hacer muy coñazo, tío. Y me voy a poner a gastar cosas en que sea contagioso. Bueno, que se cure la cura. Bueno, que la cura sea muy difícil. Que aguante aquí y ya me guardo para lo demás. Y los voy a enviar rápido los aviones y punto. Venga. A donde vea, yo así a simple vista, que se necesitan refuerzos. Y tal y liderar los esfuerzos de la cura. Yo espero un poquito para hacerlo jodidamente mortal. Vale. Yo creo que ya hecha, ¿vale? Le vamos a dar a transmisión, así podemos hacer alguna que otra cosita. Vale, vamos a evolucionar esto. Cuando hay cadáveres. Vale, porque pienso provocar cadáveres a saco. Vale, las larvas se atiborran de cadáveres un montón de... Vale. ¿Y esto qué hace? Al fragmentarse las cadáveres de ARN producen con frecuencia errores de replicación. Cuando se regeneran, aumenta la posibilidad de mutación. Vale. Pero no, nos vamos a síntomas, coleguito. Ya tenemos uno. Empieza a brotar cercadillos en las cadáveres terrestres, lo que proporciona un mayor control sobre el cerebro del enfermo. Se emiten bloqueadores... Nada, vamos a para allá. Inmadurez. Más contagios, vale. Vale, obsesión. Tú, pero esto puede ser mortal o no. Obsesionarse con labores relacionadas con gusanos. Una obstrucción en el hipotálamo que causa odio irracional y violencia, sobre todo contra la autoridad y la gente sana. Vale. Al loro, tú. Múltiple inflamación, lesión in the brain. Vale, esto puede resultar mortal, o sea. Se produce una actividad eléctrica en los zarcillos, tío. Que provoca ligeras convulsiones, inula la capacidad y la toma de decisiones. Yo creo que aquí ya habría que desarrollar esto también. Que genera violencia en países sanos. Vale, vamos a ver qué pasa con todo esto que he hecho. La primera muerte a la Angola. Y vamos a Rusia, tú, que está más vacío esto. Vale, mata muy rápido, dice. Más que la peste negra, tú. Cuidado. Vale, puede que de nuevo no me interese que mate tan rápido. En el mundo como vamos, tú, tú, tú. Cuidado. Dios, vamos a aumentar la transmisión, tío. Aumentar posibilidad de mutación, ¿no? Zonas urbanas, no sé si es urbano o rural. No. Nada, esto no me interesa nada de todo esto. A lo mejor esto un poco. Vale, venga, sí. Es que esto creo que es rural. El mundo como va, está muriendo a saco. Voy a tener a lo mejor que quitar cosas, ¿eh? Esto también va muy lento. Y voy a enviando aviones ahí a saco. Vale, este está cayendo ya. Y simplemente... Falta... Esto, ¿no? Que no se empiecen a morir aquí a saco. Espera tú un momento, tú. Habilidades. Vamos a evolucionar eso. En climas fríos. Vale, fijaos, ¿eh? He cambiado el clima frío y ya se está ahí contaminando a saco. Madre mía, ¿y cómo les mata, eh? Ya está toda Groenlandia. Pero me ha dado el mensaje. No, un momento. Pause, 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 pause. ¿Qué parte del mundo queda? Tú vamos a quitarle potencia a esto. Síntomas. Esto es muy mortal todo. Más contagios. Vale, esto lo podemos dejar. Esto lo vamos a quitar. Y esto lo vamos a quitar. Vale, y esperará que se contagie a Islandia. Y no sé si será alguna otra cosa. Mira, mira, mira tú. Uy, casi mueren. Vale, ya se están contaminando. La cura... Cuidadito. 79, la cura, pero yo creo que ya está matando mucho. 79, no avanza. A ver si me da el mensaje de que no queda nadie sano. No queda nadie sano en el mundo, vale. Ahora sí. Metemos chicha. Metemos chicha. Síntomas. Y no le da la capecilla. A ver, transmisión. Ya me da igual cómo se transmita. Sí. Así que vamos a quitar esto. Ah, no me deja. No me deja delegar. Solo me ha dejado eso. Vale, pues síntomas. Nada, no puedo hacer ninguno. Pues sale. A esperar a ver si muere así el mundo. Vale, esto va bajando muy lento. Me cago en la puta. Espero que no sea este suplicio. Pero parece que lo hemos conseguido, chavales. Habéis visto así un poquito... Yo no lo había jugado nunca, eh. Pero parece que más o menos... Quiero este, tío. Son 15. Que este... Luego me da acceso a este. Y ese sí que mata bien. Por lo que he visto. Evolucionar. Y este... 33 puntos. Bueno, voy a llegar entonces, yo creo. La cura está a la 80, 81. No, se ha quedado ahí clavada. Y nada, simplemente faltan 90 millones de personas en el mundo. Y una vez que estén muertas, creo que hemos finalizado. Sí, muy buena partidita. Vamos a pasar a la primera, quiero decir. Seguro que he hecho un mazo de cosas mal, ¿no? Pero va a ser la primera partida con este tipo de engo, que es rarísimo. No lo había visto en mi vida. No está del todo mal, eh. Vamos a terminar de coger las bolitas que me vayan saliendo. Y nada, van por un 82 en la cura, pero ya no les va a dar tiempo ni de coña. El mundo aquí, vale, perfecto. Tío, el hongo es muchísimo más difícil que este, eh. Yo creo. También que con el hongo he aprendido algunas cosas y los he aplicado ahora y más o menos, pues funciona. Pero el hongo es muchísimo más difícil que este. Vale, ahí tenemos esto. Genial. Se hace un poco lento en la zona final del juego. Se hace un poco lento jugar, tío. Y esta partida también se ha hecho un poco lenta porque como cada vez que pulsas un avión para enviarlo a otro país, el juego se paraliza totalmente. Pues también es un poquito coñazo en ese sentido, la verdad. Joder, no era así, va lento ahora. Tengo 15, pero venga, vamos a hacer esto. Ha sido un poquito más rápido. Y si nubla la toma de decisiones, pues a ver si el encargado de tirar las bombas nucleares se nubla y pulsa ahí los botones y muere todo el mundo, tío. Porque este virus es un poco raro, tío. Ha de hacer volverse a la gente loco y que haya, imagino, pues todo tipo de violencia en las calles, de vandalismo, de odio sin razón y cosas así que hace que se maten unos a otros, entiendo. O no entiendo muy bien el concepto del virus, pero va un poquito de eso, ¿no? Sobre todo de precisamente eso, de que sobre todo en habilidades hay una parte que va de eso, de que la gente se vuelve loca al llegar a un país sano y la lía. Y luego casi todos los síntomas están relacionados con ese tipo de cosas, así que yo creo que trata un poquito de eso, aunque no estoy muy seguro. A ver cómo vamos en el mundo. Joder, qué lento, tío. Y eso que lo tomo a tope de velocidad, ¿eh? Venga, un nuevo síntoma, menos mal. Esto hará que mueren antes, supongo. A ver. Locura. Y puede ser letal, pues no lo parece, tío. Va muy lento esto. Vale, aquí tenemos más puntitos, pero no me voy a llegar, yo creo, para hacer algo guapo ya, simplemente cuestión de esperar y que nos dé el punto de la victoria. Así que nada, lo vamos a dejar aquí, porque ya os digo, simplemente una cuenta atrás bastante larga. Si veo, yo me voy a quedar, si veo que al final de la partida, pues hay algo que no salga bien, pues os lo pongo. Pero vamos, que obviamente va a salir correctamente. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.